Música En esta segunda parte le mostraremos un poco más acerca de cómo se están realizando las prótesis ya que son hechas con alta comodidad y de una forma muy segura para ser entregada a los pacientes Un caso bien particular es el de Jorge Alberto Zambrano Mendoza quien no posee las dos piernas debido a una rara enfermedad que le fue comiendo sus piernas Yo comencé a los 9 años, los 9 años con virus, si me iba comiendo por Dios todo lo que era la planta del pie y ahí me llevaron, el linfa me llevó a Quito y ahí me amputaron la primera pierna ya tengo 8 años la primera y ahora último se llamó Esperanza, me ayudó con la otra, me amputaron también Y desde entonces su movilidad independiente le fue difícil para aquellos también tuve la oportunidad de amigos y fundaciones de buen corazón que le donaran una prótesis las mismas que ya por el desgaste del tiempo ya no les sirve y por ello es necesario de unas nuevas prótesis para que pueda volver a caminar y sonreírle a la vida Me trajo un policía que nosotros le decimos a Misu que ya se juega en la provincia de Los Ríos y le dejó a la señora recomendada y se le dejó recomendada y la señora me estaba llamando y yo por eso ya vine para acá y me dijo que tal vez a ver si me ayuden con las dos piernas Es que el buen corazón de todas las personas que elaboran en la Fundación Rostro de Jesús es inmenso Por eso es el agradecimiento eterno de Alberto Zambrano por la donación de esta prótesis Todos son prioritarios para la Fundación Rostro de Jesús pero también hacemos decepciones porque están viendo ustedes hay un señor que no tiene dos piernas, realmente es fuerte porque necesita salir se le da prioridad porque no tiene dos pies y él va a caminar y a la otra señora que es del mismo sector donde está la Fundación Rostro de Jesús de Urbi Ríos, esa es nuestra misión, comenzar desde la casa y también estamos a nivel nacional, o sea no es solo de aquí porque también futuras donaciones serán canalizadas a nivel nacional y estaremos trabajando porque esta es la primera misión que venimos y con los mismos se va a coordinar un par de meses para que venga una brigada mucho más amplia estamos viendo si van a llegar más o menos unos 10 profesionales que vamos a hacer una brigada para donar unas 50 prótesis entregados por él desde los Estados Unidos igual trabajado por voluntarios desde los Estados Unidos en órtesis y prótesis que también serán canalizados y seleccionaremos, ya tenemos algunas carpetas independiente de que pedimos, también la Fundación está a campo abierto para las personas particulares que quieran comprar y adquirir prótesis la Fundación puede proveerles y está en capacidad de proveer a la cantidad que quieran porque el taller de la Fundación Rostro de Jesús está sumamente equipada con equipos de última tecnología en el área de taller de órtesis y prótesis de Luz María no cabe otra palabra una señorita de corazón muy puro como dijo, gracias a Dios la está alumneando a ella para servir a la gente pobre con sillas de rueda, con prótesis pero es un corazón inmenso que tiene Luz María por eso la invitación las personas que padecen de una enfermedad de una mano que no tiene que no tenga una pierna pueden venir acá porque el rostro de Jesús está con Luz María y Luz María está con nosotros y quisimos tener también la apreciación de los participantes de este importante seminario práctico y conocer cuál es el beneficio para ellos bueno, para mí es importante porque con eso contribuimos a ayudar a las personas que más lo necesitan aquí o sea, como usted sabe, con personas con discapacidades entonces eso le vendría yo a solucionar a poder tener ciertas destrezas que sin la prótesis no, no tienen sí, esa es tecnología de punta es el mismo prótesis que en los Estados Unidos le va a valer 20, 25 mil dólares aquí una prótesis de este tipo no le llega a costar 10 mil se va a implementar a través del doctor Dino Cosarelli una técnica donde se utiliza un liner un liner con gel es decir, una técnica vacío bien interesante, bien importante poco utilizado por acá y todas las personas que se encuentran acá pues van a recibir una capacitación única una capacitación importantísima para conocer una nueva técnica con nuevos equipamientos con una estructura extremadamente interesante novedosa, científica de esta manera la mano solidaria se hace una vez más presente en el corazón de personas que les gusta servir a los demás de manera especial a los descasos recursos económicos la fundación llega justo a esos sitios a esos sectores menos pudientes para eso está creada la institución y realmente le digo es una recompensa y esto implica como institución a que sigamos trabajando saber y invitarles a todas las personas que no duden en venir la fundación El Rostro de Jesús está prestando un servicio muy amplio amplio y como novedad y nuevo es el taller de órtesis y prótesis saber que todos podremos caminar todos podremos tener una mano nueva un pie nuevo y una esperanza nueva esa es nuestra misión y seguir trabajando con ellos por qué no decir que ellos son los que van a difundir lo que realmente lo que hace la fundación y los servicios humanos que presta la fundación con imágenes del licenciado Bayron Alonso y Jimmy Salgado reportó para el programa Mi Tierra Mi Gente Stalin Sancán lo decimos porque lo vivimos buscando salida de la tempestad buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso con una ciudad sin duda alguna este es un ejemplo de la mano solidaria y de la ayuda que les brindan a estas personas que tienen sueños y ganas de vivir volvemos con más después del corte